Derivadas de funciones trigonométricas Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo veremos el último ejercicio de derivadas de funciones trigonométricas de nuestra fórmula número 2, que es para encontrar la derivada con respecto de x de nuestra función trigonométrica coseno del argumento u. Y esta fórmula número 2 nos dice que esto es igual a tener menos seno del argumento u multiplicado por la derivada de u, que u es nuestro argumento con respecto a la variable x. Veamos un ejercicio para que quede más claro. El ejercicio que vamos a resolver va a ser encontrar la derivada con respecto a la variable x de coseno de nuestro argumento u, 102x³. Y si seguimos tal cual nuestra fórmula obtendríamos lo siguiente, que va a ser igual a menos seno menos seno de nuestro argumento u que es 102x³, por eso tenemos este 102x³ y multiplicado por la derivada de u con respecto de x y u vuelve a ser nuestro argumento, la derivada con respecto de x de nuestro argumento 102x³. Y así es como se aplica la fórmula en nuestro ejercicio. Y ahora lo que tenemos que hacer es realizar esta derivada. Esta derivada pertenece a la fórmula número 4 de derivación que ya vimos, que si no han visto se los dejo aquí en un link. Esta fórmula número 4 es para encontrar la derivada de una función potencia que es este el caso. Y esperando que ya hayan visto ese video, voy a aplicar esa derivada mucho más rápido aquí abajo, obteniendo el siguiente resultado. Entonces esto sería igual a esto tal cual lo dejamos, menos seno del argumento 102x³ y lo multiplicamos por la derivada. De la fórmula número 4 sabemos que para derivar una función potencia, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro exponente, que en este caso es 3, y lo multiplicamos por la constante que es 102, 3 por 102 y después nuestra variable x queda elevado al exponente que tenía, en este caso 3 y siempre le vamos a restar la unidad. Por eso tenemos 3-1 y así encontramos la derivada de este término. Y ahora lo que nos faltaría hacer es realizar estas operaciones, entonces esto sería igual, seguimos manteniendo, menos seno de 102x³ y realizamos esta operación, 3 por 102 es igual a 306 y x quedaría elevado a nuestro exponente 3-1 que es 2. Y ya casi llegamos al resultado final, porque esto es nuestro resultado, sin embargo no es común que expresemos así el resultado por ambigüedad, ya que podría entenderse que esto multiplica al argumento del seno, pero esto no es así, por lo cual es más conveniente pasar el 306x² al inicio con nuestro signo menos, multiplicando sería menos 306x² por seno de 102x³, es decir de esta manera. Y repitiendo, esto va a ser equivalente a esto, 306x² lo pasamos al principio con este signo menos, y como está multiplicando quedaría menos 306x² por seno de 102x³ por seno de 102x³. Y así es como se encuentra la derivada de la función trigonométrica coseno del argumento 102x³. Espero les haya gustado y servido este vídeo, si fue así háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. ¡Bye!